El día de hoy vamos a dedicarnos a abrir desafíos del TOTS 1, ojo que te dan 5 jugadores de Países Bajos de Holanda y tenemos los TOTS de la Ere de Bici, vamos a abrir más sobres, pero antes nuestro patrocinador UZENBAY. La mejor página de compra y venta de monedas es UZENBAY, solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CESWANG para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas UZENBAY, el link en la descripción de este video. Aparte en SBC tenemos este Gerard de Blofeo, una carta con una pinta bastante interesante y de hecho no te piden casi nada, una media 85, un Team of the Week o un equipo de la temporada u dos medias 86. De todas maneras, muchachos, los que han guardado sus sobres y han abierto un montón, les han tocado TOTS, les han tocado un montón de caminantes, es un regalo prácticamente este de Blofeo, está bastante barato, una media 85. Y este tipo tiene estadísticas muy interesantes, pero por ahí en el chat de Twitch, estamos como siempre en directo en Twitch, como el CESAR1, es una carta algo genérica este de Blofeo. Hay que probarlo, de todas maneras tiene buenos rasgos y muy buenas estadísticas. Aunque hay cositas que no me terminan de convencer, tiene 99 de agilidad y 96 de ritmo. Vamos a probarlo en el siguiente video, en la review. Ahora sí, vamos con el pack opening. Vamos a darle primero al primero, primero al primero. Pack de 5 jugadores, aquí tienes que entrar al FIFA hermano para poder ver qué sale. 4.800 monedas, cuesta de todas maneras el sobre. Quiero decir que, caro no está. Vamos a darle de una vez, 5 jugadores raros de oro único de Holanda. Mira, en este caso solamente es panel. De like, de hecho, es una media 85 y ya se firma, porque estamos hablando de un sobre de 4.800 monedas. Y muchachos, es un sobre transferible. Es por eso que todos deberíamos de probar suerte acá, porque es un sobre transferible y un de like, si no me equivoco, está a más de 10.000 monedas. Bien, hermano, esto se firma. Vamos a ver. Uy, abrimos este pack de 5 jugadores. Uy, no le quise dar a la X, discúlpame, que es algún tots, por favor. No, es Sif, hermano. No le quise dar a la X, pa. ¡Ah, bueno! ¡Vamos! Este se firma, obviamente. Camavinga, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Camavinga, hermano, es una carta muy buena por estadísticas, hermano. Mira estas medias. Camavinga, media 88. 223.000 monedas. Y ojo, que puede ser una carta que puede cambiar de posición a MSD. Y tiene links muy buenos. Y es un sobrazo. A De Bruy, media 91. Una media 89. Harry Kane. Navas, 88. Berratti. Tremendo sobre, pa. Muy bien, tenemos packs acá interesantes. Yo no tengo el mando. Dale tú. No sé si tenemos el pack de holandeses. Dale, mi hermano. Yo no lo puedo controlar. Ese, obviamente, no lo tienes que abrir ahora. Hay que darle. Pack de 5 jugadores de oro especiales de los Países Bajos. Ea. Si sale un tots, sería lindo, lindo, ¿no? Es panel. Es Depay. No. Sí, Depay. Depay. De hecho, una media 85. No olvidemos que este pack es transferible. Me está gustando lo que está tocando por medias. Mira. Hermano. Literal, te recontrarrentó. Este sobre deberíamos hacerlo sí o sí, ¿ah? 17.000 monedas está Memphis Depay. Ha sacado como 30.000 monedas. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Contenido de extrema calidad acá. Sí hay contenido de calidad. Ahora, hermano, no sé a cuál le quieras dar primero, pero este es un contenido bastante top. Y le da al pack de 2 jugadores 81 más. Con todo lo que tenemos le das ese pack. Qué sinvergüenza eres. Dale a uno top, ¿no? Y ni siquiera vimos que salió. Vale, pa' adentro esto. Dale a un sobre bonito. ¿No quieres darle a la doble mejora? ¿O estará guardando sus sobres? No. Es que estaba guardando sus sobres, me imagino, para los tots de la Premier, que mucha gente está haciendo esto. Ahora, muchachos, también puede pasar esto, ¿no? Que ni siquiera te panelee. De hecho, que camine es muy difícil porque tenemos a Virgil van Dijk. Es el único caminante de oro especial. Este tipo sale hasta en la sopa. Este if. Y literal, ya cuando te sale, ya rentapa. Y si le damos a uno cuando pueda controlar esto. Vale, ahora sí. Vamos a darle con el truco one, ¿ya? Con fe. Vamos a ver. Payet siempre es meta. Es una muy buena carta, Payet. Hay que probarlo. Es que ya estamos en los tots, también. El tema agilidad no me convence de Payet, pero sí es una muy buena carta. 5 skills, también, el nominado, ¿no? Mira, por ejemplo. Lo que quiero ver es que el sobre cuesta, según Foodbin, 5.000 monedas, aproximadamente. Ah, no. Subió un montón de precio. Se duplicó el precio del sobre. Es que estaban saliendo muchos if, ¿no? Ahora cuesta 9.400 monedas. Costaba 5.000 monedas y se duplicó el precio en un ratito. Estaba muy barato. Lo que pasa es que estamos hablando de un sobre transferible donde te están saliendo a cada rato los ifs. Y también nos han salido medias interesantillas, ¿no? En este caso, esto no se firma, pero algo recuperaste igual, ¿no? Eh, tenemos packs. Uy, dale ese pack de 3.84 más, si quieres. Es un muy buen pack, ¿eh? Dale packs y no es el éxito. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Crees que ya debo vender a Ginola Base? A ver, Ginola Base. Me imagino que le perdiste algo de monedas a Ginola, ¿no? A ver, déjame ver. Ginola Base. Ginola medio 89, entonces. Está a 580.000 monedas. ¿Y no le perdiste tantas monedas? Yo creo que sí, lo puedes vender. Aunque tiene 5 y 5, ¿sigue siendo una carta que encaja para mí en el meta como delantero centro? Sí. Sí, para mí sí. Es por eso que todavía cuesta 580.000 monedas, más de medio millón, ¿no? Oye, bien canté, bien Rodri. Para hacer un 83 o más, hubo 84 más, ¿era? Bueno, igual ese canté me gustó por un tema de media. La música no sale para YouTube. No me acuerdo cómo lo hice, sinceramente. Lo hice hace tiempo. A ver, esto no camina. Si es panel, seguimos de frente. Ah, oye, qué suerte tienes por un tema de medias, eh. Handanovic. Bien, 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 bien. Handanovic, ¿y dije? Tan nefasto soy que dije Handanovic. O Black, perdón. 89. No está mal, 33.000 monedas la media 89. ¿Sobre de holandeses? Estará al final, ¿no? Ah, no lo tenemos. Bueno. Bueno, bueno, de todas maneras. ¿Puedes abrir otro sobre o lo dejamos ahí? No, pues estos sobres no, pa. Digo estos sobres no. Y le toca Gertruida, hermano. Y dejé de grabar. Y es por eso que comencé a grabar de nuevo. Porque vi la animación del Tots. Soy un nefasto. Lo siento. Lo siento. Soy un hombre de poca fe. Vale, Gertruida. Que me parece un muy buen defensor central. Me imagino que bajó de precio Gertruida, ¿no? Vamos a ver. Oye, muy buen defensor central Gertruida, ¿eh? Este tipo está a 45.000 monedas. Está muy barato. Creo que es uno de los mejores defensores centrales calidad juego. Calidad-precio del juego, ¿no? 45K hay que decir que está baratito. Pero no está mal, hermano, en este sobre. No está para nada mal. ¿Ya probaste a Araujo? ¿Cómo que si ya probé a Araujo en el chat de Twitch? ¿Tienes una review en el canal de YouTube? Sin vergüenza. Nikono. De Novento más Prime. Totti o Food Verde. Ahí nos mostró qué es lo que quería. Vamos a ver si le toca algo interesante. Yo espero que sí, ¿no? ¿De Ulofeu se hace? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Dale, mi hermano, muchísima suerte. De Uña. Vamos a ver. ¿Jugarás? Yo creo que sí. Tenemos tiempo para jugar Food Champions una vez que subamos el video. Ferdinand. Pero este Ferdinand no me llama tanto la atención a esta altura, ¿eh? De hecho, si miras las estadísticas de un Gertruida, son mejores que este Ferdinand, ¿no? El Prime, cuando está, de todas maneras, no lo descartes, ¿no? Sin vergüenza. O sea, el Prime está 230.000 monedas, pero es un poquito F, de todas maneras, en este sobre. Que quiero ver su precio rápido, que está 295.000 monedas, bajo de precio igual, ¿ah? Muy bien. ¿Verdad que también podríamos abrir packs de 10.85 más, no? Tenemos repetidos atrás, me imagino, ¿no? Vale. Sin vergüenza. Abriste tu sobre, ah, no, este no es el sobre holandeses. ¿Por qué tienes estos repetidos, eh? Vale. Entregando el licuado, le salió un tots. Vale. Me sirve, me sirve, me sirve. Ni me paneleó en el de holandeses. Puede que... Ah, tenemos el de la bundes, pero este no, ¿no? Ah, el de los holandeses también. Ah, vamos primero con el de los holandeses. Entonces, vale, perfecto. Ya, dame un tots, por favor. Me gustaría... Es que es probable que acá ni panele... Medio 82, esto no me gusta mucho. Bueno, guardamos esto. Y vamos a ver. Perfecto. Lo hacemos con escondite el icono. Lo quiere Lenin así. Vamos a darle entonces con Cristiano Ronaldo y Messi. Por estadísticas, apaga tu pantalla. Sin vergüenza. Muy bien. Mucha suerte. Apágala ya. Vamos a ver. Este Lenin, después le voy a mostrar la suerte que ha tenido en los iconos. Esta vez es Prime nada más. Vamos a ver si le toca a alguien interesante. Uy, se ve... Se ve esto, ¿no? Quería poner escondite. No la transmisión. Vale, perfecto. Vamos a ver las estadísticas entonces del icono que le acaba de salir a Lenin. Rápido, un escondite. Vamos a ir adivinando qué posición es. Físico es bastante interesante. De hecho, este físico no me convence para un defensor central. Creo que es MC. Defensa 81 creo que es MC. MCD, ¿no, muchachos? A ver. Regate. Importa mucho regate. Ay, ay, ay. Esto lo mató. No es una buena carta. Si es un MC, MCD con 68 de agilidad. No. El pase es bueno. Pase corto, pase largo. Visión. Bueno, el pase es bueno. El tiro no está mal para ser un mediocampista. El ritmo importa bastante. O sea, 81 no me convence el regate. Balak, mi hermano. No. Y lo tiene repetido. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bueno, igual vamos a pasar rápidamente la suerte de Lenin en los iconos. Dime que lo tienes acá, ¿no? Rápidamente repasemos su suerte. Que este Ronaldo lo tienen en un pack opening. No me acuerdo en qué pack salió este Ronaldo. 84 por 7. Vale, perfecto. Miren, este sinvergüenza ha tenido mucha suerte igual en los iconos. Ahí Erzinho Prime, Ronaldo Nazario, Moments. Ya pa' qué quiere más, ¿no? Bueno, una de Felenin. Muchas gracias, pa'. ¿Qué tenemos acá? Tenemos contenido interesante. No sé si quieres que abra este pack de 5 jugadores de 85 más. Cualquier cosita me avisas, pa'. Fabricio, le doy a este. No, es que... Al principio comenzaban a panelear bastante, ¿no? Pero después, no sé qué le pasó a este sobre. ¿Tots o no nos vamos? Pa' adentro. Abrió el pack de 5.85 más. Tots. ¿Brasil? DFC. Ya. Pudo ser Rodrigo. Pero fue Danilo. Pudo ser Rodrigo. Y vamos a ver de todas maneras qué hay detrás. Quiero ver el precio de ese Danilo. 48.000 monedas. No está muy caro. Pero es un sobre que se firma este, ¿no? Pa' adentro. Un Tots. Sí. Al palo. Al palo. Exacto. EA. Un Tots nada más. Yo sé que aquí salen los Tots. Está un poco complicado, pero EA. No me molestaría. Un hito nada más. Pack de 5 jugadores de Holanda. Perfecto. Muchas gracias, Edsport. Esto es lo que quería mi hermano. Y es... Birman. Este tipo debe ser precio de media. No sé si se pronuncia Birman o Berman. Bueno, vamos a ver de todas maneras qué hay atrás. Ya un Tots se firma. Acuérdense que es un pack transferible. Cuesta 20.000 monedas. Y aparte le sale un Depay y un If. Es tremendo. Sin vergüenza. Y una media 84 que sí vale algo. Muy bien, muchachos. Hemos abierto varios de estos packs. De hecho, comenzó costando como 5.000 monedas. Y después rápidamente subió a casi 9.000. Porque es transferible. Porque tocan Ifs. Porque tocan también medias 85. Por ahí, si tienes suerte, te puede salir un Tots, ¿no? Este pack recontra rentó. Yo creo que si tienes las medias intransferibles, ¿qué las debes de tener para completar? Ese sobrecito deberías hacerlo. Deberías probar suerte, ¿sí o no? Porque puedes enviar medias intransferibles y te dan un sobre transferible. Entonces, sí, vale la pena. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo, hasta la próxima. Y nos vemos, gente. Se viene la review de Deulofeo. Adiós.